Tienen muchas ganas y ojalá que sigan así y tengan apoyo de los golfistas. La cancha de Puerto Belgrano fue diseñada por De Vichenso, cuando hizo el servicio militar en Marina. Es una cancha muy linda. Bueno, Bahía tiene tres canchas, Puerto Belgrano, Pago Chico y Paligüe. ¿Hace mucho con la actividad? No, esto yo lo agarré muy de grande, ya hice todo tipo de deporte y bueno, después me dediqué a esto y me apasiona. Claro que sí. Bueno, la clave es la constancia, la clave es disfrutar del momento. Totalmente. Esto es algo en todo sentido, para despejarse, para concentrarse, tiene todo. La verdad que es una cosa y además un deporte que uno lo puede practicar por mucho tiempo. Claro que sí. Y lo importante es que siempre, no digo contra uno mismo, pero digo el espejo es lo que uno puede llegar a hacer y proyectar. Totalmente, totalmente, es eso. Está en uno, por uno y para uno. Está muy bien. Así es. Bueno, un mimo respecto a la cancha. La cancha, me gusta lógicamente la tranquilidad. No vamos a calificar la parte de bueno terreno porque todavía eso falta y va con el tiempo, va a ser muy lindo esto. Pero la verdad, con las ganas que tiene la gente y ojalá no se queden, esto va a ser muy lindo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.